Vale, pero he hecho acá Muy impresionante, Atreus, sí, señor No, no me he hecho daño Vale, tendríamos que venir aquí ahora con la bruja del bosque Ahí voy, amiga Muy bien, la verdad, amiga, muy bien Se me gusta, que coopere todo el mundo, todos unidos Libres domingos y domingas Uy, qué bonito Siempre el niño va súper detrás, ¿verdad? En plan, va súper atrás, tío Aparece en plan como a los tres segundos De que empieza a abrir la puerta, tío Uy No puedo correr, ¿vale? Chúfale, chúfale Hay veces sin pila ¿Y cómo lo recarga? ¿Se lo va a traer? Sí ¿Cómo me vea? ¿Cómo me vea, tía? ¿Cómo me vea, niño? Es que no vas a venir con nosotros Sí Lo intentaré Pero se tomaron medidas para retenerme en Midgar ¿Por qué? No les caigo bien a los dioses Vaya ¿Por qué no le caerá bien a los dioses? Cerraduras A Kratos Este templo lleva dormido Y bajo el agua Casi 150 inviernos Bueno Solo necesita la luz del Bifrost Para despertar Sala del viaje No veas cómo me ilumina, tú Tío, qué guapo el árbol, tío Ah, mira, mira Cómo va a hacer la forma de esto chula, tío Esos raíces no se parecen a tu magia No lo son Qué raro O sea, que se ve bugueado, ¿no? No es así Esa queda así Sin física, tío Qué guapo, ¿no? Acercaos a la mesa ¿Aquí o más? ¿Cómo funciona? Necesitaréis esto Un Bifrost Para viajar entre los reinos Puede capturar, contener y transferir la luz de Alfheim Coloca el Bifrost aquí Toma ahí Ahora, ¿qué? Dale un momento El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño Es desde esta sala Y solo desde ella Desde donde podréis cruzar a otros reinos Lo que veis ante vosotros Representa el templo en el que estamos Así como las torres de los reinos Que rodean el lago de los nueve afuera Todos los reinos existen en el mismo espacio físico Reflejos unos de otros Estas puertas, las torres del exterior Y los nueve reinos están entrelazados Y coexisten en las ramas del árbol del mundo Separados solo por la luz del Bifrost de Alfheim Este lugar concentra y controla esa luz ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto El árbol de la vida está ligado al destino del mundo Como nosotros estamos ligados a él ¿Veremos en algún momento la distraxión? El árbol nutre los suelos El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo Todo vuelve al árbol Y así es como funciona Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica Pues sí, la verdad Muy bien Muy bien de historia, pero bueno El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual Alfheim ¿Ya puedo moverla? Espera, ¿esto mueve el puente de fuera? Sí La rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera En el lago Un momento, en este no hay torre Y por eso viajar a Jotunheim es imposible Sin una torre a la que enganchar el puente no se puede iniciar la secuencia Jotunheim, me suena mucho Todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente Os doy la de Alfheim Ahora podéis ir a vuestro destino Javier, pues ya está Estamos listos No olvidéis el Bifrost Será mejor que no lo perdáis Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará Y el reino entre los reinos se abrirá Uy, mira, estoy flipando, ¿eh? Bifrost, Alfheim, Jotunheim Madre mía, con todos nombres aquí así ¿Ves ese cristal gigante? Sí Cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost para abrir un puente hacia ese reino Oh Su viaje entre los reinos solo es posible en esta sala ¿Y qué pasa con la torre que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años Cuando los gigantes se fueron de Midgard Sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron Es decir, esto es lo que hay, por ejemplo, en Midgard En Thor, la película de Thor Digamos, el señor ese que está aquí Que no me acuerdo de los nombres, ¿vale? Soy muy malo para los nombres El señor que está aquí con la espada Ah, eso es el Bifrost, ¿no? No sé qué es lo que El de la espada, sí Vale, es el mismo Solo que, bueno, aquí está representado en este sitio Pero realmente está allí en Midgard, ¿no? En plan, como nosotros lo veríamos ¿Vale? Pues Qué guapo, se me mola, me mola Jotunheim Jotunheim Es que no sé, ahora mismo Händel, ese era Händel Händel, Händel Sí, 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 me acuerdo De hecho, la siguiente cuando yo no era Händel, ¿vale? En plan, tío, este que cojones, ¿eh? No se parece en nada Me ha gustado mucho, pero bueno Estamos hablando ahora mismo de Thor, ¿vale? Händel era así el El pazo mostrenco ahí Vestido dorado ahí Que hace un contraste, ¿tos guapos? Con toda la espada, ¿tos guapas? Bienvenidos a Alfheim, caballeros ¿Creéis que podéis ver? La luz Apenas puedo verla Algo va mal ¿Veis esa luz en el horizonte? Sí En el corazón de un templo circular Allí está lo que necesitamos No Freya No, no, maldita sea No, no ¡Hostia! El Thanos ha venido Para restaurar la magia del Vipro Os debéis entrar en la luz Pero procurad no quedarnos atrapados Madre mía, entendí esa referencia Dios mío No está muerta ¿Verdad? Seguramente no Vamos Seguramente no Esperemos que no Puente de Tyr No te alejes Ni toques nada No te alejes Vale ¿Qué es eso? No sé, tócalo, a ver ¿Le tiene que pegar así un hachazo o qué? Pues sí Creo que lo has matado Yo preocupado, ¿sabes? ¿Dónde? Aquí Hostias No es asunto nuestro Céntrate Luego va a volver Nos va a pegar, seguro Ahí va, tiene una lanza aquí, ¿no? Sí, estos señores Qué raros son, ¿no? Uy, perdón Ah, me enfrenta para allá Ese, justo ese Qué raros son Ah, que vuelan Ah, que son elfos de la luz Es el fin de la guerra Y ellos Han perdido Alguien viene para acá Joder, esta es la que se lleva Se que viene por la derecha Al preocuparse Eh, pero bueno ¿Dónde vas? Flipado, ven aquí Hostia, no vean, ¿no? Toma El fofuro de la noche Que raros Ven aquí, achita Venga, todo Saco tú Joder Puta, tú Va a pegarle Tonto este Dale, dale Chufale, chufale Estás sin patas Ahora Toma Y pégale, pégale A Threus Pégale a todo ahí Ah, que era el cuadrado Yo ando al triángulo todo el rato ¿Qué nos atacan? Si no hemos hecho nada Son oscuros Atreus Vendrán más Muy cerca Muy cerca, sí Esto no está ni para la sombra aquí A ver Ok, ok, ok Me lo imaginaba Pobre el fof, me gustaría verlo más de cerquita, la verdad Pero es que no me deja ¿Has dicho algo? Sí No Ah, no Ah, vale Al menos estamos más cerca de la luz Creo que le habla al niño O escucha voces al niño Tampoco Marcador de áreas de la brújula La brújula se vuelve dorada si hay un objetivo en la zona Busca pistas alrededor Vale Ah, el hermano El de Brock, ¿no? Sí Hola, amigo Pues nada, aquí andamos Con el niño de paseo Vale, a ver si podemos mejorar algo por aquí Tenemos armadura de pecho Hostias Hostias, pues es malísima, ¿no? Ah, porque esto es Uf, es full defensa, por lo que veo, ¿no? No Pues no me interesa nada De repente digo Nada, esto no me interesa nada Nada, nada Armadura de muñeca Este, reutilización Armadura de cuero endurecida Creada para una gran variedad de movimientos Favorece el poder reúnico y la fuerza ¿Cuál tengo actualmente? Ninguno, ¿no? Este es el mejor, yo creo, ¿no? Sí Nos quita reutilización Pero a ver, ¿qué era reutilización? No me acordaba O sea, no me acuerdo ¿Eres el tiempo de reutilización de los ataques reúnicos? Nah, pues este me la pela ¿Cuánto cuesta? 6.000, pues Claro que sí Tope No es guapo Equipado Perfecto Pancera Ah ¿Tengo alguno? Ah, pues todos estos serían buenos, tú Sí, sí Ah, mira esto Mira, vamos a aprovechar No vamos a comprarnos nada, la verdad Porque un poco de tontería No, gracias Sindrid O como te llames Ah, no puedo pasar por aquí Ah, por aquí ¿Es una rana o qué? Libera la barca Mira, hay una barca trabada justo ahí No Está en cuenta No he hecho una máquina, ¿no? Vale, me está enfocando desde allí Vale Qué guapa, ¿verdad? En plan, así la barca, así Elfica Con los dos faroles y tal Así en cada extremo Es bonita ¿Qué has dicho? No he dicho nada Mira, están diciendo algo los elfos o algo ¿De verdad? Vale Están diciendo algo a Atreus 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 La pronunciación Atreus Atreus Ah, vale, vale Para que lo coge Me ha cogido Rocío de reutilización de Yggdrasil Épico Bebida procedente Rocío del árbol del mundo Que otorga beneficios duraderos durante Bla, bla, bla Perfecto A la Vale, vamos a seguir a brújula, ¿vale? No He dicho nada Sí, le hablan al niño Claro Habría jurado que habías Ah Ah ¿Qué pasa, chico? Hmm Voces ¿Tú no las oyes? No oigo nada Sí, totalmente Se le olvidó un poco la medicación al niño A las pastillas Ya se están yendo Había gritos Muchas voces enfadadas ¿De verdad que no las oías? No Tiene cara vieja el niño, tío Era algo Maligno Echete un rato a Treus Pero es raro Yo también te digo, ¿eh? Es raro que le aparezcan a él esas voces Esos extraños sonidos en su cabeza, la verdad Y a nosotros no Mira los dos allí, tú Qué salados ¿Están muertos? No, no Ah, están vivos, vale Quizá necesiten ayuda No, no se entorpecen Así que no son asunto nuestro Vale, confundí de lado No son asunto nuestro Vale Me gustaría ver algún elfo así de cerca, la verdad Y viva, va a ser posible Voy a ver cómo hablan, cómo son ¿Sabes? ¿Eso qué es? Ah, otro elfo Joder, lo han matado todos iguales Por cierto Sé que era algo que había que coger Pero no, no, es una lanza clavada en un elfo, tío ¿Será por piedra? ¡Oh, mira qué guapo! Mira, como la cabeza de Prometeo, tú No sé, me ha recordado El primero que me ha recordado Me ha recordado eso ¡Ahí va! ¡Qué bonito! Lago de la luz Ponemos a luz, también te digo Está guapo, ¿eh? Todos y todos los edificios Todos los monumentos Esto se puede que está enterrado, ¿verdad? Está bajo el agua ¿Qué pena que los elfos no puedan entenderse? Alhaime es un lugar precioso La puerta azul Tiene que ser la entrada ¡Vamos! Aquí no es una de estas leas ¡Cuidado! ¿Qué hacen? Ahí va No, por culo Ya no hay puente No 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 ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos ¡Vale, discurso! ¿Cómo? ¡Ay, mi hacha! Ven aquí, asqueroso Voy a aguantarte Atreguido En la chita Pues tira a hacha ya a tope Tira a flechita Está tonto apoyarse Ven aquí, ven aquí ¡A poner! Uno menos Aparece ¡Ay, mi hacha! Todo tiene cuando quieras Atreguis, a tope Está guapo, ¿eh? O sea, no lo estoy viendo demasiado En plan, la forma física que tiene Pero mola ¡Ay, Atreguis! He hecho falta el tonto este Necesito tiempo Tía, estos meten, ¿eh? También digo Uy, qué buena Me ha salvado Tres, muy buena ahí Joder, me ha pegado, ¿eh? ¡Chufale, chufale, chufale! Toma, por culo ¡Chufale este! Que es tuyo Pero he chufo yo ¿Hay otra más? Sí Ah, Atreguis, que te mata Cuidado Mira, toma Mata a otro ahí Movena, Atreguis ¡Nistra! No, Nistra Era Nistra Vale, pues tendremos que ir Por aquí cerca Ya que ¿Nos dejan bajar por aquí? No Pues Vamos a ir por los laterales A ver si podemos hacer algo Que supongo que sí Tendremos que ir por estas cuerdas No, no es por aquí Gracias, Atreguis Porque es por mí A ver, ¿desde dónde? No podemos bajar aquí, ¿no? No ¿Esto no se puede romper? No No, aquí tampoco podemos hacer mucho Aquí A ver No ¿Tú qué es? No sé, no puedo oírme Ni coña Y en otro lado ¿Qué hay? Porque por aquí Parece ser que No podemos hacer mucho Amigo ¿Esto qué es? Ah, eso es para subir el ascensor Este me gusta, me gusta Vale, vale A ver Sí, sí Sí, sí Ha subido eso Miren más, tío Me han dado más estos cabrones Pues chufa, chufa, chufa La atreus Chufa la tope Perdón Hay muchos, tío Vamos a primer para este tío de aquí Vale, pues nada Húyeme, amigo Ven aquí Para el taco Cuidado, me he pegado Primero nos cargamos a este Tanto que Joder, vamos Chufa, tú Vale, ya está ¡Hostias! Atreus, vale Está todo el rato volando Que asquerosidad De putos helpos, coño Acabas, cabrones Vale, uno se ha caído Toma, vamos a ¿Con lo que me ha gastado? Pues sí, la verdad Pero bueno ¿Por qué nos tienen manía? Porque no somos de aquí A ver, bestia actualizado Elfo oscuro A diferencia de los elfos de la luz de Alfein Los elfos oscuros Prefieren sitios sombríos ¿Será por eso Por lo que quieren tapar la luz? Pues tiene toda la pinta, ¿verdad? Saben volar Y parecen bastante listos y coordinados Más que muchos enemigos Que hemos combatido hasta ahora Sus armas son eficaces de cerca Y a distancia Como el hacha del padre Como hacha del padre Los elfos oscuros Perfieren atacar en grupo Si padre acierta un golpe pesado O los esquiva Puede Disgregarlos Vale, sí Para que se Eso, para que se Dispersen ¿Al revés? Sí ¿Qué haces exactamente? A ver Si las combinamos así Parecen como una runa ¿Sí? Pero no tiene sentido Para nosotros, ¿no? Vamos a la barca Llega al interior del templo La barquita Vale, pues Parece que no podemos avanzar por aquí A ver Igual algo ha salido de ahí Del centro O del medio Algo, no sé Hasta 80 metros Es justo aquí, ¿no? Sí Sí Ah, mira, aquí Dilo otra vez Venga Con todo O sea, como todo Son solo Los pilares y el anillo Forman una runa élfica Pues, ¿sabes? Tenemos que hacer algo por aquí ¿Qué dice? ¿Soy de que yo? Sin mí o en mi interior Muerte segura Si estoy en ti Soy la vida pura Sí Es el agua, claro Joder A ver, ¿no? Ah, las voces Niño Chico Otra vez las voces Pero eran distintas No sonaban tan enfadadas Pedían ayuda Estamos aquí por la luz Me da igual Quien sean O lo que quieran A ti siempre te da igual todo Pues si eres algo Que decir No Kratos es muy duro con Atreus Pero vamos Con Atreus y con todo el mundo La verdad Vamos a ver